Nacional Milagros Moy, tras impactar con un árbol en la avenida Peset de San Isidro, cuando manejaba bicicleta. Hemos llegado hasta el cruce de Camino Real con Peset, aquí en San Isidro, y este es un lugar transitado por peatones y por deportistas. Fue precisamente en esta vía, en este lugar, que ocurrió el accidente con la voleibolista Milagros Moy, quien fue golpeado por una de las ramas de este árbol, que ahora vemos ha sido podado por el municipio. Simplemente estaba yendo en bicicleta con todas las medidas del caso, con mi casco, con mi protector facial, y ya estaba casi llegando a la esquina de la avenida Camino Real, y miré para ver si venía algún peatón. Entonces, en ese momento que he mirado, fue que impacté con el árbol. Producto del fuerte impacto, acabó con fracturas en diversas partes del rostro, y ha sido sometida a dos operaciones. Milagros asegura que estuvo en el lugar durante 45 minutos, a la espera de una ambulancia, ante la presencia de un policía y serenos del distrito. Tengo dos operaciones, una reconstrucción de frente, me han puesto una malla de titanio con seis torrillos en el ojo, porque tengo una fractura. También me ha fracturado la nariz, pero no se puede hacer nada, porque los huesos ya están muy dañados, entonces mi nariz se va a quedar así. Ella afirma que ha intentado hablar con el alcalde del distrito a través de su hermana, pero que la respuesta obtenida ha sido negativa. Le dieron un número de teléfono del gerente de participación vecinal, que se llama Sergio Tapia. En ningún momento la he llamado a mi hermana, ni ha enviado ningún mensaje para preguntar cómo estoy yo, ni nada. Se nota que este señor Sergio Tapia es un cero a la izquierda, y no hay forma de poder llegar al alcalde, Augusto Cáceres, que él siendo cirujano, teniendo una clínica, o sea, debería sensibilizarse con este problema, pero por lo visto no le interesa. La deportista pide un poco más de atención a las autoridades para la implementación de ciclovías. Deberían preocuparse mucho en las ciclovías, que hayan ciclovías en muchas partes de Lima, porque aquí la gente maneja como loca por las pistas. A mí me ha atropellado una combi el año pasado yendo por la pista, y desde ahí me quedé traumada y no piso la pista, por eso voy por la vereda. Pero, o sea, en esa avenida, pese tampoco había una ciclovía en esa avenida, entonces la única opción que tenía para ir era por ahí, ¿no? Buscamos la versión de la municipalidad de San Isidro, pero dijeron que no se pronunciarán al respecto, pues le habrían ofrecido a la deportista el seguro de la municipalidad y la difusión de su negocio en redes sociales. Pero estos habrían sido rechazados. Hasta el momento, Milagros Moy ha gastado 8 mil soles en sus intervenciones y tratamientos. Además, ha tenido que paralizar sus trabajos de repostería. Para ayudarla, sus compañeras están haciendo una rifa para este sábado. Buscamos la check. Buscamos la chicotardia de San Isidro pinjado. Buscamos la chicotardia de San Isidro pinjado. Buscamos la chicotardia de San Isidro, Buscamos la chavera de San Isidro, vienen las chaveras de san Isidro. Gracias por ver el video.